Hola, estoy aquí en la casa de mis abuelos, hay muchos animales y hoy por primera vez voy a manejar esta troquita, voy a ir a la tienda y va a ser muy divertido, no me traje la cámara pero que bueno que tengo el teléfono siempre. Bien chicos, aquí exactamente donde ando, de verdad, aquí vivía mi abuelita antes, una casa que se veía muy fea, yo pensé que la troca era estándar, o sea manual, y de verdad estaba emocionado porque quería batallar, pero no, es automática y pues automática es fácil, yo quería batallar porque si le pueden ver esta troquita que les enseñé ahorita, es una troquita así tipo de las troquitas que son viejitas, esas troquitas que ustedes y yo sabemos que pues es difícil prenderlas, ¿no? Pero no, 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 pues esta no prendió tan mal. De repente parece que sí, es muy bonito aquí donde ando, es un rancho que desde muy pequeños me traen aquí desde muy pequeño, de mi abuelita, y aunque yo no estoy muy criado de tener abuelos y de quererlos así, pues ya ahorita ya me siento un poco más cómodo de venir y saludarlos y convivir, y está muy bonito, me gusta mucho a mí andar en lugares así, ranchos, pueblos, no sé cómo los conocen en otras partes del mundo, los amo, bien. Chicos, chicos, de verdad, si quieren saber cómo se siente algo incómodo, no hay nada más incómodo que las personas de rancho se me queden viendo, imagínense cómo han de ver las personas de un pueblo que se ve un chico que trae el cabello gris, acá hay gente, miren, miren, se ve, qué chido, ¿verdad? Me da miedo venir grabando y que me quieren matar, pero vean qué bonito es esto, aquí no sé dónde estoy, no sé qué es de mi vida, aquí hay, miren, miren, los sombreros, esta es Dona Plaza, supongo, donde no hay pokémones, maldita sea, pero espero que la tienda esté abierta al menos, parece que no, ya valió madre toda la vida. Hola, chicos, tienen todas las tiendas cerradas y no sé a dónde ir y mi abuelita me mandó a buscar a un restaurante, restaurante, perdón, que preguntara por un restaurante Ramiro o algo así y tengo que preguntar a ver quién me dice, tengo miedo de esto, no sé a dónde ando, ayuda, help me. Hola, creo que un señor me acaba de pedir un ride, o sea que yo lo llevara a un aventón y no lo entendí y nada más lo saludé y luego me gritó perece y seguí porque no supe qué hacer, fue extraño, qué miedo, soy muy joven para andar así, de verdad no estoy acostumbrado a salir casi nada, eso es normal, eso es normal, ya dejo de grabar por responsabilidad, ¿no? como conductor responsable, sí. Estoy preparando mi comida, paquitos, vean ese bonito pollo, así soy yo hoy aquí. Aquí venimos, mi papá y yo, vamos bajando lo que es el río, es nada más una pequeña bajada, la casa de mi abuela es súper cerca, se siente bien padre, la idea de poder tener un río así, bajando a la primer calle de tu casa, imagínense nada más, qué bonito es, ok, ya dejo de grabar, pues se me ha acabado la pila y necesito ahorrarlo, va venga, vean eso, vean eso, vean eso, vean eso, qué bonito se ve ahí, qué es eso, qué es eso, qué raro, nunca lo había visto ese animal, che, ven para acá, órale, oye cabrón, ven para acá, oye tú, lo vieron, se alcanza a ver, de verdad no distingo en el video aquí en teléfono, estoy muy cerca de él, pero no, no sé si puedo hacer, qué, che, voltea, en serio, por eso está aquí abajo, con los gritos y todo eso, miren, aquí es donde estamos, el río acaba de empezar aquí, no se alcanza a ver, aquí atrás, espero que sí, realmente no sé cómo se graba aquí, y está muy bonito, me encanta esto, no sé tal vez me meta, pero ya tengo 1% de batería, así que esto fue lo último, los amo, nos vemos en el próximo video, chao. Fue en este triste momento, donde Chris Kodak se quedó sin batería, y al haber sucedido eso, significa que nos quedamos sin video, lo siento mucho chicos, esto no fue mi culpa, pasaron cosas muy padres después, pero, pues bueno, ya no se pueden ver por qué nos quedamos sin batería, por no cargar una batería extra maldita sea, bueno chicos, nos vemos a la próxima, cuídense mucho, les mando un abrazo y hasta la A, que dijeron claro que no, mi papá El Salvador llegó con un celular, de no muy buena calidad, claro el video está, pero, para salvar la fiesta, miren nada más lo que pasó a continuación. Creo que ya vengo grabando, oye, vengo, literal me metí al agua, al río pequeña, y voy a buscar al animal ese, pero, les platico que de verdad estoy bien nervioso para esto, no lo veo, de verdad que no lo veo, hay muchos pescaditos y, de alguna manera ellos saben que estoy por aquí, ya lo vi, 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 dios, 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 no sé qué anda haciendo por acá, dios, 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 ya brincó, ya me sintió, ya me sintió, el cabrón está súper lejos y no se acerca a mí, y por más que voy a él obviamente va a huir, ya se fue, ya se fue, esa fue la última, pero está muy bonito, está muy bonito ese animal, me encantó de verdad, me encantó, me encantó, miren cómo está ya lloviendo, miren y Cristian la ya nadando madre, miren, 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 miren qué bonita, miren qué bonito, atale, miren las nubes, miren qué bonitas están las nubes, miren, atale, vámonos, atale, al final de esto solo fue pura diversión, estuvimos un rato más ahí en el pueblo y luego ya nos tuvimos que regresar aquí a mi ciudad, pero bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho el video, no olviden compartirlo si les gustó con alguno de sus amigos, darle like al video, comentarme qué les pareció y si quieren otro video, y claro, si eres nuevo, suscribirse, chicos, nos vemos en la próxima, pasamos, adiós. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les haya gustado mucho el video, no olviden darle un me gusta si les gustó el video, y si son nuevos, no olviden suscribirse, les recomiendo que se pongan a ver los demás videos de este canal, y si me gustan, sígueme en todas mis redes sociales, las cuales aparecen aquí, nos vemos en el próximo video, chicos, adiós.